... Que ha llegado la hora de que seamos nosotros y nosotras, los y las gastistarras, quienes tomemos las riendas del Ayuntamiento. Aquí estamos los hombres y las mujeres de E.H. Bildu, que estaremos los próximos cuatro años trabajando para que de una vez deje de mandar la élite vitoriana y pasemos a primera línea la ciudadanía. Hemos construido este equipo lleno de experiencia e ilusión porque tenemos el convencimiento de que ahora es el momento. Vamos a ser la primera fuerza en mayo y vamos a poner el Ayuntamiento de Gasteiz a favor del derecho a decidir. Porque la ciudadanía lo queremos decidir todo. ¡Gracias!